ITV Patagonia 20 años haciendo televisión para Magallanes ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro informativo Hora de Cierre a través de ITV Patagonia. Comenzamos con nuestra imagen del día. Se trata de una agrupación, la agrupación Kangu Mamitas, que presentó un baile en el hospital clínico. Esta actividad busca resaltar la importancia del porteo ergonómico que mantiene la postura fisiológica de las guaguas. Con esta coreografía que hicieron junto a sus hijos, como vemos allí, llamaron a utilizar esta postura para poder realizar diversas actividades cotidianas junto a sus bebés. Entretenido, simpático, novedoso. Así que bueno, una buena iniciativa para poder copiar también. Bueno, con esas imágenes comenzamos nuestra Hora de Cierre. Con el auspicio de Crosur, restaurante panorámico del Hotel Finisterrat. Presentamos ITV Noticias, Hora de Cierre. El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Municipalidad de Punta Arenas rechazó el posible despido de trabajadores que podría estar incluido en el PADEM 2018. Esto fue parte de lo que ocurrió este miércoles en la Municipalidad de Punta Arenas tras la discusión del Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2018, más conocido como PADEM. Profesores de la Escuela Bernardo Higgins se manifestaron en contra de una posible fusión de establecimientos, entre otras medidas que podrían tomarse con el próximo PADEM. Las cifras que entregaron al PADEM ahora no son objetivas, no están adecuadas a la realidad. Acá hay fallos pendientes que esta administración, esta administración debería pagar y no lo está pagando. Entonces, ¿de qué estamos hablando si no aparece nada de eso? Y nosotros tenemos las pruebas, hay fallos del tribunal que indican que hay una bonificación proporcional que la deben pagar y no la están pagando. La actual dotación de funcionarios que trabajan en la Corporación Municipal de Punta Arenas supera las 2.000 personas. Para el próximo año, esa cantidad podría disminuir, ya que más de 200 personas serían desvinculadas de la Cormupa, ya sea por retiros voluntarios, la no renovación de contratos u otras causas. Hoy día se promulga la ley de nueva educación pública y lo que debiese ocurrir ahí es fortalecer el modelo y para eso se necesita gente que tenga capacidad y experiencia en el sistema, ya que en un par de años esto va a terminar y uno tiene que prepararse para eso. Y por tanto, el capital humano que tiene la institución debe ser resguardado para asumir esos nuevos desafíos. El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Cormupa rechaza esta medida, aludiendo a que los funcionarios no deben ser responsabilizados por las malas gestiones de quienes están o estuvieron a cargo de la corporación. En un proceso de crisis institucional como vivimos, es una pésima señal el que los trabajadores sean los que paguen el sistema y no el fortalecimiento de la educación pública que tiene que ver con el resguardo del capital humano que existe. Son gente que tiene experiencia, que tiene capacidades, que son profesionales en el modelo, en eso y otros ámbitos. Por ahora, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Cormupa se mantiene en alerta, a la espera de las evaluaciones que se puedan realizar al PADEM 2018. Bien, como es habitual, a esta hora nos acompaña un invitado. Nos referimos en esta oportunidad al subsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals. Buenas noches, Jorge, y gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Bueno, es su primera visita a la región en estos meses que lleva también en el cargo. Y queremos que nos cuente cuál ha sido la agenda que ha desarrollado y que va a desarrollar durante las próximas horas. Bueno, fundamentalmente tiene dos ejes la visita. Uno, tiene que ver con la concreción de una de las noticias más importantes que tiene la agenda ambiental hoy día del gobierno de la presidenta Bachelet, que es la concreción de un nuevo parque marino, ¿no es cierto?, en Cabo de Hornos, Isla Diego Ramírez. Y segundo, tiene que ver también con otra cosa que para nosotros es muy importante, que es la constitución del comité regional para enfrentar los desafíos que tienen que ver con el cambio climático que se constituye mañana a las 9 y media, que hemos constituido comités en prácticamente todo Chile. Este es el décimo primero que se constituye y la visita tiene que por objetivo también relevar esa constitución. En el punto que tocó en el inicio del parque marino Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez, ¿qué pasa con el bacalao? Porque ahí también hay un tema en relación a la supuesta sobreexplotación, por un lado, y por otro lado los empresarios que también tienen su versión en esta materia. ¿A qué conclusiones han llegado? ¿Se conformó una mesa con la cual iban a llegar a ciertos acuerdos? ¿Qué se puede adelantar de eso? Bueno, usted comprenderá que un anuncio de esta magnitud, que incorpora una gran cantidad de superficies, son al menos 100.000 kilómetros cuadrados de superficie marina protegida, va a significar que ciertos sectores manifiesten sus inquietudes respecto a qué va a suceder con aquello. Hoy día, junto al Intendente, estuvimos también en una conversación muy interesante con los operadores de turismo artártico, que ellos también manifestaban su preocupación respecto al eventual impacto que la protección pudiese suponer para su actividad. Y en el caso de la pesca al bacalao, bueno, para nosotros obviamente el primer objetivo es la conservación. Muchas veces se piensa que estas áreas marinas van en contra de las actividades productivas, y muy por el contrario, protegerse esta área significa también permitir que el recurso hidrobiológico, la pesca, digamos, se renueve y permita que ese recurso también siga estando a disposición. Y existen dos instancias para hacerse cargo de las preocupaciones e intereses de los grandes pesqueros o de la pesca al bacalao. Uno, desde sus pescas, perdón, que son los comités de manejo, que existen en distintas regiones donde se van a difundir y se van a recoger las inquietudes de aquello. Y dos, también, a nivel central, nosotros estamos trabajando, muy coordinados con el gobierno regional, por cierto, con todos los sectores, ¿no es cierto?, subpesca, economía, con defensa, relaciones exteriores, hay temas de límites, en fin, hay una infinidad de implicancias respecto a esta protección. Y en esa mesa, nosotros vamos a intentar armonizar, por cierto, tanto los intereses productivos, los intereses de los turismos, de turismo, valga la redundancia, con intereses especiales, de la pesca artesanal también, ¿no es cierto?, cada uno de sus intereses han de armonizarse bajo el objetivo primario, que es la conservación de una zona, de un ecosistema que es mundialmente reconocido y de un alto valor simbólico también. También usted mencionó esta conformación mañana de este Comité Regional por el Cambio Climático. ¿Quiénes lo van a conformar y cuáles van a ser los desafíos de este comité? Porque la verdad que hoy día, puede ser una apreciación personal, pero se lo pregunto, no sé si estamos al debe, o el Estado más bien está al debe en materia de iniciativas, es decir, hoy día es como un anuncio más de algo que se va a conformar, pero ¿dónde están las cosas concretas? También uno se pregunta. Pero bueno, ¿quiénes van a conformar este Comité Regional? ¿Cuál va a ser su objetivo? Bueno, lo que usted señala es correcto en el sentido de que el desafío es de tanta magnitud, o sea, el principal desafío, la crisis ecológica, el cambio climático, el principal desafío que tiene el planeta, ¿no es cierto? Hoy día alguien me comentaba que incluso en la región ya teníamos nota de estos eventos climáticos extremos, tenemos ciertas precipitaciones intensas en un corto periodo de tiempo, que significa el corte de la provisión del agua potable, entre otras cosas. El Comité Regional lo conforma, lo preside el Intendente, lo conforman más de 15 servicios públicos intersectoriales, medio ambiente, por cierto, salud, energía, obras públicas por el tema de infraestructura, los servicios que representan los sectores productivos, se incorporan también los municipios, los consejeros regionales y consejeras regionales también, que es muy importante por la provisión de fondos y la estrategia regional, pero respecto al DEVE, a lo que usted señala si estamos en el DEVE, Chile, primero uno de los países más vulnerables del mundo del cambio climático, sin duda, tenemos 7 de las 9 características que los organismos internacionales definen para que un país sea vulnerable, Chile tiene 7 de 9. ¿Cuáles son esas algunas? Por ejemplo, zonas costeras bajas, bosques frondosos, desiertos, zonas propensas al riesgo de los desastres naturales, nosotros tenemos, usted sabe que Chile está bendecido, si se quiere, no solamente el tema sísmico, también el tema de la sequía, en fin. Y tenemos un Plan Nacional de Acción de Cambio Climático, que la Presidenta este año lanzó, ¿no es cierto?, en conjunto también con varios ministerios que tienen medidas específicas y concretas, entre otras, se han ido concretando, por ejemplo, la profunda transformación de la matriz energética en nuestro país, hemos pasado de un 5, casi un 20% de energías renovables, solares principalmente, además con una externalidad positiva respecto al precio, los precios más bajos del mundo, el más bajo del mundo en este tipo de energía. Pero se extrapolan todas esas iniciativas, me refiero a regiones, porque en Magallanes, para que aterricemos y bajemos el tema en Magallanes, ¿cómo uno puede decir, a ver, qué se ha hecho en Magallanes en materia, por ejemplo, lo que usted menciona, energías limpias, energías renovables, ¿dónde uno las puede ver? Bueno, es el primer gran paso de la constitución de este comité, que tiene que precisamente articular a nivel del territorio, con la especificidad de cada territorio, estas medidas. Eso significa que va a partir casi como de cero, o sea, ¿qué podemos destacar hoy de Magallanes? Porque el gobierno no se formó hoy día, es decir, y el Estado menos. No, y me preguntan hoy día lo mismo en la mañana respecto a la matriz energética, obviamente cada territorio tiene su propia fisonomía, que hace que no se puedan aplicar las mismas soluciones, pero sí el país tiene estrategia, por ejemplo, la ruta energética del 2050, que permite pasar de un 20, que estamos hoy día a un 70%, y obviamente se va a tirar el carro de todas las regiones. Yo no tengo detalle específico de los proyectos específicos que se hacen en la región, sin duda tiene un 6% del FNR que se entrega a proyectos específicos en materia ambiental, y yo no quiero que partamos de cero ni mucho menos, pero va a tener un desafío importante el comité regional para articular medidas de adaptación y mitigación respecto a las realidades propias que tenga el territorio. Bueno, y además de poder coordinarse, porque uno ve de repente una dispersión entre los propios servicios, es decir, la SREM de Medio Ambiente por un lado, CONAF por otro, y así, todos los servicios que algo tienen que decir también en materia de Medio Ambiental, no hay ninguna coordinación que uno pueda decir, este es un proyecto común, cada uno toma las iniciativas que puede, con los escasos, casi nulos recursos, también con los que cuentan las distintas SREMías, esa es una realidad. Es una realidad, ahora bien, en la reunión que tuvimos en la mañana con los operadores, que estaba el intendente, y yo ya sí lo escuché con atención, por cierto, lo escuché con atención, y me pareció muy interesante lo que planteó él, donde planteaba dos ejes específicos de desarrollo de la región hacia el futuro, haciendo prospectiva, proyección estratégica, entre los cuales estaba el segundo eje, que era innovación, ciencia, turismo y sustentabilidad, aprovechando, entre otras cosas, la constitución de estos parques marinos. Entonces, yo creo que hay una visión de desarrollo en la región, donde lo sustentable va a ser un eje específico. Ahora, lo que usted señala es así, es un defecto que tiene nuestro Estado, sin perjuicio del gobierno que está a cargo. Es muy difícil, hemos avanzado a hacer intersectorialidad, y por eso es tan importante, a veces, como usted lo señalaba, a veces uno dice, esto es un anuncio más, otro comité más, pero es muy importante tener sentado en la misma mesa los distintos servicios. Por supuesto que sí. De esa manera también enfrentan de una visión intersectorial, flexible, problemas que son súper complejos. El cambio climático no tiene solamente un sector a cargo, no es medio ambiente. Además, nosotros articulamos la solución a nivel central, a nivel internacional. Hoy día el ministro Mena está en Bonn, en Alemania, en la COP23, de la Convención Marco Naciones Unidas, donde Chile es un actor importante, se ha comprometido en su contribución nacional, a reducir en el año 2030 un 30% de su emisión de gases de efecto invernadero. Pero usted sabe que Estados Unidos, que es una potencia, se ha retirado, ha comenzado a retirarse, digamos, de este tipo de acuerdos, cuando uno de los principales países que emiten este tipo de gases, ¿no es cierto? Entonces, son buenas noticias. Subsecretario, como nos queda nada de tiempo, lamentablemente. Sí, como no, no hay problema. Bueno, pero quiero llevarlo ya a un terreno más ciudadano, porque de repente estas materias son como macro, proyectos de largo plazo, que se manejan a nivel central, a nivel mundial. Pero, ¿qué pasa en regiones, en la ciudad, en el barrio? Porque pensamos en proyectos muy rebombantes que suenan de repente, pero resulta que ni siquiera uno en su propio domicilio es capaz de hacer, reciclar, por ejemplo, los residuos domiciliarios. Entonces, falta educación. Es decir, estamos pensando en grande cuando en chico todavía nos falta mucho. ¿Qué puede decir el Estado frente a eso? Bueno, usted ha hecho otra muy buena pregunta, pero todos estos problemas ambientales que, como usted señala, a veces nosotros los planteamos en términos demasiado macro, con un lenguaje quizás que es muy técnico, tienen su contrapartida, su contracara, que no es posible que se solucionen si no hay un cambio profundo de actitud en los ciudadanos comunes como usted, como yo. En lo que usted señala, por ejemplo, nosotros tenemos una nueva ley, la ley de fomento al reciclaje, que nos va a pedir, en un plazo gradual, porque no son cambios de un día para otro, que uno clasifique los residuos en su domicilio, primero aquellos que son prioritarios, envases y embalajes, cartones, en fin. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando uno se da los dientes y deja correr el agua. Sí, claro. O la cantidad de horas que uno... Horas, no, estoy exagerando, hay gente que se ducha horas, pero... Minutos. Minutos, digamos. Hay personas que se duchan... Planifican el día en la ducha. Exactamente. O las veces que... Y no me quiero meter en la higiene de nadie, digamos, pero las veces que uno tira la cadena. Son cosas tan sencillas como la gestión eficiente, el recurso hídrico, una de las cosas importantes para adaptarse al cambio climático. Y además que estén las condiciones, porque uno no se ha ganado con separar, cuando después va a parar todo al mismo centro... Exactamente, en general la infraestructura, nosotros tenemos una gran... La discusión final, digamos. Claro, una gran injusticia territorial en términos de infraestructuras para valorizar y reciclar. En esta región, por ejemplo, carecemos de infraestructura para valorizar. En el norte, en otras regiones también, igualmente. Se concentra en Santiago, en algunas regiones más industrializadas. El Estado lo que tiene que hacer y está haciendo es generar educación ambiental. Nosotros tenemos en la región, tenemos 5 de los 10 municipios ya dentro del sistema de certificación ambiental. Tenemos más de 15 colegios, ¿no es cierto?, en el sistema de educación ambiental. Puede parecer poco, pero son pasos de ir avanzando para construir educación y conciencia, pero al final eso tiene que ver con un cambio... Cultural. ...entre nosotros mismos que tenemos que hacer, que son pequeñas conductas que significan a largo plazo grandes transformaciones. Bueno, grandes desafíos y pequeños desafíos también, que son a veces más relevantes y donde uno puede ver en el fondo alguna evolución más rápida. Pero bueno, es una tarea de todos, no solamente del Estado. Nosotros como ciudadanos, obviamente tenemos que comprometernos con esto. Subsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals. Le agradezco que nos haya podido acompañar a esta hora. Gracias a usted. Y bueno, después estaremos a la expectativa de las novedades de este comité regional que se va a conformar mañana en el ámbito del cambio climático. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Que te muy bien. Adiós. Nos separamos un instante y ya volvemos con otras noticias. Cross Sur Zona Franca. Encuentra todo para tu baño y dale un nuevo estilo a tu hogar. Más de 15 diseños en conjuntos sanitarios, baritorios de piso y colgantes en diferentes medidas y colores, cabinas y mamparas de ducha con diseños únicos en la región, hidromasajes y bañeras que harán de tu hogar el mejor spa. Y finalmente, todo en accesorios para tu baño. Pequeños detalles que harán la diferencia. Cross Sur Zona Franca. Las mejores marcas en un solo lugar. Disfruta en el restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Todos los viernes y sábado, nuestro gran buffet internacional. Con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas. Deliciosos postres artesanales. Además de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional. Restaurante Panorámico. En el sexto piso del hotel, con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante Panorámico. Avenida Colón 766. Venga a conocer la nueva fábrica de jamones vientos australes. Especialistas en jamones y productos ahumados. Visítenos en kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Trabajamos en cerdo, cordero, salmón y guanaco. Todos nuestros productos son elaborados artesanalmente y ahumados con lenga patagónica. Ofrecemos longanizas de cerdo, de oveja, jamón crudo de cerdo y cordero. Costillares de cerdo, lomo centro, chuletas castler, castradina de cordero, salmón ahumado. Y recientemente agregado a la producción, longanizas y jamón crudo de guanaco. Somos expertos en charcutería. Recuerde, kilómetro 12 norte, pasaje Anubis, parcela 17. Fono, 61-221-7180. TAPSA, líder en conectividad. Hemos potenciado el servicio de balseo en el Estrecho de Magallanes en primera angostura. Con inversión, innovación y tecnología. Tres modernos ferries al servicio de la conectividad marítima en Magallanes. Patagonia, Fueguino y Pionero. Mantienen conectado al continente y la isla de Tierra del Fuego. Para que Magallanes prospere y la Patagonia se integre. Acceda a los servicios de Huelche Sur con un confortable restaurante y un completo supermercado. Más embarcaciones, más servicios, más conectividad. TAPSA, líder en conectividad. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia, desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Bueno, esta noche termina el periodo de propaganda electoral y comienzan a afinarse los detalles para la histórica jornada de este domingo. Los locales de votación mañana quedan a disposición de las fuerzas de orden. Escenas de trabajadores recorren en diversas cuadrillas los 23 locales de votación en la ciudad de Punta Arenas. Lo harán durante toda la madrugada del viernes. La idea es que ya durante la mañana todo esté listo para transformar los colegios en los puntos donde miles de personas irán este domingo a emitir su sufragio. Estamos ahora en la escuela Padre Hurtado, posteriormente los vamos a la 18 de septiembre y de ahí nosotros continuamos con el Liceo María Vete y continuaremos más tarde en el andando de Magallanes para terminar mañana en la escuela Manuel Bull. Esa es más o menos la cuadrilla que yo tengo a cargo ahora, independiente de que tengo que recorrer los 23 locales de votación. La medianoche del viernes marca el final del periodo de propaganda. Los candidatos deben retirar todos los carteles y no podrán seguir realizando más actos de campaña. Desde el CERVEL ya siguen de cerca el recorrido de todo el material necesario para los comicios en toda la región. Nosotros entregamos a la Junta Electoral de Magallanes y es la Junta la que reparte las cajas con materiales electorales a los colegios. Eso va a pasar mañana después de las 2 de la tarde. Las demás cajas con materiales electorales están todas entregadas en toda la región. La última caja era Puerto Edén que va viajando en este momento, llegan a las 5 al destino. Así que eso está todo marchando y viendo. Las Fuerzas Armadas desde este viernes tomarán el control de los recintos de votación y juntas electorales. Así todo comienza a quedar dispuesto para la histórica jornada de este domingo. Ya el día de mañana a las 9 de la mañana o antes de eso incluso, está el 100% de nuestras fuerzas desplegadas en todos los locales. Para poder materializar o ejecutar un acto leccionario como siempre ha sido tradición acá en la ciudad de Punta Arena. Y lo último que puedo decir es que esto finaliza, de acuerdo a como está normado en la ley, el día domingo, quedándose pendientes aquellos locales que son colegios escrutadores, los cuales terminan su actividad el día lunes. Serán 904 efectivos desplegados en la zona para resguardar la seguridad de las más de 75.000 mujeres y 83.000 hombres que podrán votar en Magallanes. Y funcionarios de la Policía de Investigaciones viajaron a Río Gallegos y Río Grande para ser custodios de las urnas con votos extranjeros. Con la finalidad de ayudar en la seguridad del proceso leccionario de este domingo 19 de noviembre, unos 52 funcionarios de la Policía de Investigaciones de todo Chile se colocaron a disposición de los organismos consulares de distintos países. Este domingo, chilenos que viven en el extranjero podrán votar y elegir a su candidato presidencial, como también al Parlamento. En Magallanes, esa dotación se compone de cuatro funcionarios, dos para Río Grande y otros dos para Río Gallegos. El objetivo es prestar ayuda en el proceso eleccionario de este domingo y ser custodios del traslado de las urnas con los respectivos votos. Aquí en la región se van a cubrir nuestras representaciones en Río Grande y Río Gallegos. Comienzan hoy día, toman contacto de inmediato uno del representante consular con el jefe de misión, para poner una disposición como PDI en el extranjero, ayudar en la seguridad del proceso, y además somos custodios mediante la elección diplomática de los sufragios que regresarían al país el día lunes aproximadamente. Los oficiales a cargo de la seguridad de las urnas tienen 24 horas para entregar los votos. El jefe del departamento de extranjerías dijo que a más tardar este lunes podrían estar con la información para que los datos sean ingresados al conteo de votos de estas elecciones. Bien, con esa información concluye nuestro noticiario y agradecemos como siempre su fiel sintonía. Que descanse, muy buenas noches. Con el auspicio de Crosur, restaurante panorámico del Hotel Finisterrat, hemos presentado ITV Noticias, hora de cierre. Gracias por ver el video.